el choque de coches es una de las escenas de acción para este salto se utilizó una rampa de rieles es una de las escenas de acción para este salto se utilizó una de las escenas para este salto se utilizó una de las escenas de acción para este salto se utilizó una de las escenas de acción y entonces... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!